Literalmente, estamos en el mar negro en el sur de Rusia. Llegué a la estación de trenes. Antes de entrar deben pasar control de maletas. Esto hacen para supuestamente prevenir el terrorismo, pero por mi opinión no ayuda para nada, porque una vez un hombre se explotó justo en el lugar donde hacen este control. Y ya que a veces acá se colecta mucha gente, no es seguro para nada. Creo que estos controles crearon solo para lavar de dinero que el gobierno siempre roba de nuestra población. Entonces un consejo, debes calcular tu tiempo antes de viaje para esta pequeña acción, porque en serio a veces acá hay turnos bien largos. Ya me bajé a donde están los trenes. Acá hay comercios donde venden la comida y mi consejo número dos es llevar tu propia comida y agua, porque acá vale mucho dinero y lo peor en el tren. Si tu viaje es nocturno, una botella de agua es suficiente si vas a comer antes de irte. Hola amigos, ¿cómo están? Ahora estoy con mi tía y vamos al mar a visitar a mi mamá. Tengo tres días de descanso, ya conocen mi tía en uno de mis videos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y ahora quiero mostrar cómo es viajar en el tren, ya que este viaje será nocturno. Vamos a dormir en general. En la mañana voy a mostrar cómo se ve. Es muy económico, es muy barato. Casi todos están sin tapabocas. Hay mucha gente en Rusia que si no existe coronavirus, supuestamente, aunque cada día tenemos 25.000 casos de coronavirus. Pero todos están sin tapabocas, como es muy normal. Buenos días amigos, ya me desperté y nos acercamos a la ciudad de Novorossiysk. Y vamos a dar rápido el tren por dentro. Acá hay camas, las sábanas y mantas, tú pagas con el ticket o puedes no pagar e irte sin nada o incluso traer tus propias sábanas, pero nadie lo hace. Si quieren un video de cómo comprar el pasaje de tren en Rusia, escríbelo en comentarios y lo haré. Entonces, yo compré el pasaje más baratísimo, me costó como 3.000 rublos ida y vuelta. Acá hay muchas camas, poco espacio y todo está abierto. También hay vagones donde hay cabinas de 4 camas y se cierra con la puerta y es más amplio y mucho más caro. Acá arriba es muy baja altura y ni siquiera puedo sentarme y las camas son muy cortas, ya que si mides más de 160 centímetros, no podrás estirarte e irás en cama como un camarón. Ahora vamos a los baños. Así se ve el baño. Bien pequeño, pero no necesita más. Aquí voy a lavarme. Aquí hay todas mis cosas, incluso esto de Colombia. Ya hemos llegado y salimos en la estación de Novorossiysk. En Rusia el sistema de ferrocarriles es feo porque el tren está muy arriba de plataforma y te toca esforzarte para subirse y bajarse. Y lo peor con las maletas súper pesadas. Si tienes alguna discapacidad, no puedes caminar o solamente eres un anciano con dolores en tus pies, Rusia no es para ti. Incluso acá miren puras escaleras y a nadie le importa si tienes capaz de subirte o si tienes bebé pequeño que debe subir contigo y más maletas. Ahora vamos a pedir el taxi. Vamos a un pueblo donde vive mi mamá. Se llama Kabaryinka, que está a 20 kilómetros de la ciudad donde estamos ahora, Novorossiysk. Es como 30 minutos en el carro. El taxi nos costó 500 rublos, pero hay buses por 50 rublos, que es 10 veces más barato que el taxi. Ya vamos al mar, mi mamá va a su trabajo, pero estará ya hasta mediodía y luego nos va a acompañar en la playa. Casi todas las playas en Rusia en vez de arena tienen las piedras y casi siempre es incómodo. Acá venden los zapatos especiales para caminar en la playa y nadar sin quitarlos. Yo llegué acá para visitar mi mamá ya que se mudó a Novorossiysk, que es una ciudad en el sur de Rusia. Y si ustedes no sabían, sí, en Rusia hay mar y aquí hay mucha gente, muchísima. El mar negro se llama negro porque generalmente es más oscuro. Si van a comparar dos mares, por ejemplo, mar Mediterráneo y el mar negro que está acá en Rusia, pueden ver que el mar Mediterráneo es más azul y el mar negro es más negro, más oscuro, no tiene colores tan brillantes. Pero precisamente ahora el mar negro está bastante azul. No sé por qué, ¿qué pasó? Pues esto depende de las plantas que crecen bajo del mar, en el fondo del mar y muchas cosas del sol, etc. Pero como en general voy a mostrar las imágenes, el mar negro es bastante negro. Otra hipótesis del origen del nombre se basa en el hecho de que los objetos metálicos, por ejemplo, anclas hundidos en el agua de mar a más de 150 metros durante mucho tiempo, se cubrieron con una capa negra debido al efecto del sulfuro de hidrógeno. Pues como ya decía, estoy aquí con mi tía, hemos llegado para visitar mi mamá. Se mudó acá porque aquí ya estábamos muchas veces, por primera vez estuve acá en 2004, luego estaba en 2014, mi mamá con su papá estaban acá, no recuerdo en qué año, y entonces cuando mi mamá estaba eligiendo dónde vivir, se ha elegido vivir acá, porque ya conoce este pueblito y no es tan lejos de mi ciudad donde vivíamos juntas. Y ahora mismo vamos a almorzar y vamos a recoger mi mamá porque ella trabaja en una agencia de viajes, vendiendo excursiones y ahora vamos a comer, luego no sé qué vamos a hacer, la verdad es que no teníamos planes. Miren, hay mucha gente aún, son las 7 de la tarde, todo está lleno. Pero os explico un poco, es que en Rusia el verano es desde junio hasta agosto, septiembre más o menos, y por eso tenemos no tanto tiempo para disfrutar el sol, el mar, etc. Por eso, imagínense, de toda Rusia vienen acá, pues no literalmente acá, sino al mar, y por eso hay mucha gente. Hay muchos países que están cerrados por el coronavirus y la gente que no puede salir del país, no tienen visa o algo así, o no tienen plata para ir muy lejos. Todos están acá, mucha gente, desde la mañana hasta la tarde. Hemos pedido la comida típica en el mar, es masa con la carne molida, es muy rico, es frito, es muy malo para salud, pero me encanta. Así se ve por dentro, es la carne, y es muy incómodo para comer porque es gigante. En casa lo hacemos como doble menos, y es muy rico. Buenas noches a todos. Esta región del sur tiene su propio té que crece acá, y yo llegué a la tienda para comprar uno. Aquí hay muchos tipos de té que crece acá en esta región, y pues es muy rico. Yo lo he traído a Colombia, y pues, y aquí en Colombia casi no hay nada, aunque no sé, es que yo no vi nada en Colombia, y aquí hay millón de millones, es solamente el té que crece en el territorio de esta región. Y voy a comprar este, es muy típico y se puede conseguir, la verdad, en cualquier tienda en Rusia, pero no sé, quiero este y ya. Y aquí también venden dulcecitos, algo así, todo lo que quieres. Y allá hay cosmética, cremas, etc. Aquí, y también hay más dulces y helado ruso. Pues la tienda muy bonita, y huele muy rico a té. Aquí hay muchos comercios locales, venden cosas para turistas, y miren qué lindas llamas, de colores pasteles, súper bonitos. Y hay muchas cosas para nadar, y eso. Miren, aquí hay pequeño tiburón, es un bebé de mi tiburón que tengo, de Ikea. También hay gafas, ropa para playa. Yo como siempre, usaba cremas para no quemarme en el sol, y lo que pasó es que yo me quemé en el sol, como siempre. Qué horrible, amigos. Y también queríamos salir hoy para ir a un restaurante o algo así, pero estamos muy cansados, porque por este día ya hicimos muchas cosas. Estamos en la playa dos veces, comiendo y bla bla bla, y por eso hemos decidido comprar este té de hierbas. Y luego ir a casa para tomar tecito, y relajarnos, ya que mañana tenemos una excursión para casi todo el día. Como cruzan las calles los rusos, miren. Da igual a dónde ir. Verde, rojo, no importa. Ahora vamos a casa de mi mamá, y vamos a descansar. Y miren, cualquier paisaje es muy bonito, cuando hay montañas. Y allá también es muy, muy bonito. Y las casas así. Es como hoteles. Esto es casa soviética, donde viven locales. Y ya estamos tomando tecito. Muy rico. Y vamos a dormir, ya que es súper oscuro, y muy, muy tarde. Chao. Hola, amigos, ¿cómo están? Es mi segundo día en el mar. Hoy teníamos que ir a una excursión, juntas con mi mamá y mi tía. Y lo que pasó es que mi mamá se enfermó un poquito, se siente mal, y ahora está en casa, y hemos cancelado el viaje, porque, no sé, no tengo ganas de viajar sin ella, ya que llegué acá para visitarla. Y ahora estábamos en el mar con mi tía. Ahora vamos a almorzar, y voy a comprar unos medicamentos para mi mamá y comida para ella, porque ella no puede comer como nosotras, y tengo que comprar cosas diferentes. Y ya. Ahora no sé qué vamos a hacer, tal vez más tarde vamos a ver si mi mamá va a sentirse mejor, vamos a caminar. Esto se llama Stalova, es típico como, pues es restaurante donde tú puedes escoger la comida que te guste. Y aquí hay varias cosas, y es más rápido que restaurante, porque tú lo escoges, pagas, ya puedes comer, no debes esperar mientras se cocina. Y en el mar ruso es súper típico, también lo hacen en unos hoteles. Y ahora vamos a elegir lo que queremos comer. Yo quiero salmón con verduras horneadas y como asadas. Y también quiero verduras frescas. Y no sé, tal vez voy a comer algo más, pero voy a mostrar. Y aquí hay precios y todo esto, súper cómodo. Ya todo está listo. Bien, bien. Y allá se puede sentarse. Aquí hacen asado. Muy bonito lugar. Es mi comida. Salmón, ensalada, verduras, té verde. Casi siempre tomo el té. Y este tipo de pescado, no sé cómo se llama. Y mi tía tiene más o menos parecido, pero también tiene jincali. Es una masa con la carne, es muy rico, parece a ravioli, pero es ruso. Y también con una bebida. ¿Qué es? Campot. Ah, es un campot, es un jugo de frutas. Buen apetito a todos. Y después de la comida tan sana, yo compré waffles tan rico. Y bonito. Ya son las 8 de la tarde y hemos salido las 3 con mamá y tía para caminar, ya que hemos perdido nuestra expulsión, mi mamá ya se siente mejor y hemos salido para caminar, hacer fotos y, no sé, para disfrutar este día. aquí hay torre fake para la gente que nunca estuvo en París. Pero yo estuve, entonces no necesito tener las fotos de este lugar, pero es muy bonito, tiene luces. Aunque yo pienso que cada ciudad debe tener su propia torre que representa y la ciudad y la ciudad. Estamos montando esta rueda, pues es muy bajita comparando con la que tenemos en mi ciudad, pero se ven full las luces. Hola amigos, es mi tercer y último día acá, ya nos bajamos al mar y también quiero grabar algo con mi drone, ya que lo traje acá para que usarlo. Gracias por ver el video. Ya hemos llegado al mar, ya hice grabaciones con mi drone y estamos desayunando con huevos fritos, ensalada griega y un crepe con leche condensada. Súper rico y con tecito negro y limón. Y ya, luego vamos a andar con agua muy muy azul en el mar, muy 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 negro. Ahora estamos en un barco, vamos al mar abierto, vamos a nadar y no sé qué más vamos a hacer. Y mi cabello se ve súper feo, pero estoy muy feliz con mucha gente. Ahora nos acercamos al barco que se quedó en la playa. Es un lugar turístico. En la noche del 12 de diciembre de 2018, un barco del estado de Togo fue arrojado a tierra debido a una tormenta. Los propietarios no se lo llevaron porque encallar el barco cuesta igual como hacer el nuevo barco. Y más a menudo es incluso más caro. La república de Togo es un país pobre. El propietario esperaba que este caso estuviera asegurado, pero al aparecer el monto del seguro no fue suficiente. Toda la tripulación, como 20 personas, fue entregada a salvo a su tierra natal. Este barco fue comprado por un particular. Los periodistas lograron averiguar por el nuevo propietario que en uno o dos meses este barco estaría nuevamente en el agua. Pero ponerlo ahí será muy caro. Hoy los nuevos propietarios se preguntan si el juego vale la pena. Mientras tanto, el carguero seco río se ha convertido en un objetivo para los recorridos turísticos. Miles de personas llegan acá para tomar selfies y fotografías de paisajes. Acá venden un postre muy famoso en la costa de Rusia. Esto se llama Chorchhella. Es un manjar nacional tradicional de Georgia que se ha convertido en un manjar popular de muchos pueblos y es muy querido en el sur de Rusia. Las nueces peladas en jugos espesados con harina se ensartan en una cuerda. Tienen diferentes sabores dependiendo del jugo en el que están hechos. Ya vamos a casa y vamos a hacer nuestras maletas. O pues, en mi caso es solamente una mochila. Y ya, vamos a esperar el taxi para ir a estación de trenes. Amigos, yo perdí el tren. Ya voy a contar. Ocurrió un trancón en la autopista y no se pudo evitar. Y nos hemos acercado a la estación de trenes cuando nuestro tren ya salía hacia mi ciudad. Pero el conductor del taxi nos salvó. Él dijo que vamos en el carro hasta la próxima estación de trenes para coger este tren allá. Amigos, íbamos como 200 kilómetros por hora para llegar a aquella estación y no perder el tren. Pero todo bien, el taxista fue súper profesional y hemos llegado sanos y salvos. Amigos, gracias por acompañarme en este viaje. Dale like y suscríbase a mi canal y a mi Instagram. Si no has visto mis vlogs de Colombia, te espero en mis vlogs anteriores. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video.